Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y para los que no me conocen, yo soy Verónica de Sopimine.com y en este canal hablamos de cosmética natural y otros temas muy interesantes. Hace algunas semanas encontré en el supermercado estos cepillos de la marca Colgate, que son de bambú y fibras de carbón y les pregunté por Instagram si querían que les hiciera una reseña de estos cepillos de dientes y la mayoría de ustedes me dijo que sí, así que eso es lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy. Tengo que decir que me hace ilusión grabar este vídeo porque realmente tenía ganas de grabarlo ya hace días, pero quería probar estos cepillos por un tiempo un poquito más prolongado antes de decidir mostrárselos porque quería asegurarme de que mis impresiones iniciales se mantenían a lo largo del tiempo, ya que es posible que a lo mejor un cepillo a primera vista o a primer uso, mejor dicho, nos parezca muy bueno y que luego a lo largo del tiempo veamos que a lo mejor pierde la forma con rapidez, la cerda no es tan buena o tan suave como pensábamos o a lo mejor nos provoca irritación de la encía. Ojo, que todo esto también tiene que ver con la técnica de cepillado que tenemos, pero yo he considerado todos estos aspectos dentro de una técnica de cepillado correcta, así que lo que quería ver era realmente el cepillo en sí. Por supuesto que los cepillos dentales ya te puedes comprar el que tú quieras, que si no lo utilizas correctamente o directamente no lo utilizas, igualmente no te va a hacer efecto el cepillo dental porque no te va a mantener los dientes limpios solo por estar ahí en tu cuarto de baño. Hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien y obviamente las lesiones de los dientes y de las mucosas en las escías y todo esto muchas veces son provocadas por la misma persona al tener una técnica inadecuada de cepillado y no directamente por el cepillo. Pero sí que hay cosas, aspectos dentro del cepillo, la forma, el tamaño del cabezal, la dureza de la cerda, la forma de ese pelo de esa cerda que también influyen en que un cepillo versus otro puede hacer mejor o peor. Es un poco la diferencia entre un cepillo que te puede costar 50 céntimos y un cepillo que te puede llegar a costar hasta 5 euros. Una de las cosas que me invitó a probar estos cepillos de la marca Colgate es que los comercializa una empresa que ya se encarga de por sí a producir productos para la higiene bucal. Por tanto eso me invita a pensar que el diseño de estos cepillos cepillos de dientes está pensado desde el punto de vista de una empresa que se dedica a esto y que todo su personal está volcado hacia elaborar productos destinados a una correcta higiene dental. Sí es cierto que en el mundo de la odontología la marca Colgate no es como la mejor o la más recomendada, así como dicen los anuncios que todos los odontólogos le recomiendan, no es cierto, pero tampoco es una marca mala. Y por supuesto que en cuanto a cepillos dentales se refiere, como ya les he dicho antes, les acabo de decir, realmente lo más importante no es el cepillo en sí, sino cómo lo utilices. Por supuesto que si el cepillo tiene ciertas características, también va a ser más sencilla la tarea y mucho más fácil, pero más allá de lo que puede hacer este cepillo, es lo que puedes hacer tú con tu mano, con tus movimientos, con tu cepillado, lo que realmente va a hacer que tu cepillado sea efectivo o no. En pocas palabras, lo que quiero decir es que aunque dos personas utilicen exactamente el mismo cepillo de dientes, la misma crema dental y el mismo enjuague, no es garantía de que no van a tener caries, ni enfermedades de las encías, ni van a tener acumulación de sarro, porque el problema de todo esto va no solamente de la mano de cómo la persona se cepilla sus dientes, sino también hay factores hereditarios y genéticos involucrados de por medio, y por supuesto también la predisposición de la persona para esto, el pH de su saliva, hay miles de aspectos que pueden influir, pero el más importante yo creo que es el que una persona decida tener una higiene oral adecuada. Entonces para tener una higiene oral adecuada, no solamente hace falta un cepillo de dientes, sino que hay que utilizar también el hilo dental, los cepillos interdentales, enjuagues bucales, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar únicamente en estos cepillos de dientes, no quiero adentrarme demasiado en el tema de higiene bucodental ni nada de eso, porque aunque yo soy higienista bucodental, considero que no es el tema prioritario de este canal, ni es el tema prioritario de este video, sino es más que nada hacer una reseña, y no quiero extenderlo yéndome por otros temas alternativos. Si quisieran que haga un video de esto específico hablando del tema, háganmelo saber en los comentarios y entonces yo me pongo a por ello, pero en el video de hoy me quiero centrar en por qué escogí estos cepillos, qué tal me parecieron y si los recomiendo o no los recomiendo. Pues como les decía, lo primero que me invitó a probar estos cepillos de bambú es que son uno de los primeros cepillos que veo de este material, que son comercializados por una empresa o una marca que ya se dedica desde antes a producir elementos de higiene bucal. Entonces eso me invita a pensar que esta marca pues ya ha tomado en cuenta todas las consideraciones de forma, de tamaño y de tipo de materiales que tiene que utilizar para que estos productos sean adecuados para lograr una higiene óptima. El segundo punto que me invitó a comprar estos cepillos de dientes de la casa Colgate es la facilidad de adquisición. Es decir, los compré directamente en el supermercado, específicamente los compré en el supermercado Carrefour que tengo cerca de casa y lo que me gusta de eso es que ciertas empresas, en este caso Colgate, que estamos hablando de ella porque yo realmente no he visto de otras marcas en el supermercado, que hagan estas alternativas ecológicas que facilitan la adquisición de estos productos y que cualquier persona que vaya al supermercado puede decidir comprar este o comprar otro pero tiene la opción de escoger y de decidir. Y eso me parece que es muy importante porque hasta ahora la mayoría de cepillos de bambú o de madera o de cualquier otra cosa que sean más ecológicos había que normalmente comprarlos por internet o ir a tiendas muy específicas y esto dificulta la tarea de que personas que no se dedican a esto, que no están involucradas en esto, tomen el paso de cambiar a productos más ecológicos o que son menos contaminantes con el planeta como lo son los cepillos de dientes que como les digo tenemos que cambiar cada tres meses, lo que quiere decir que en una familia aunque sea muy pequeñita se desechan muchísimos cepillos dentales de plástico cada año. Estos cepillos dentales en concreto vienen en dos colores, uno es en color negro, el otro viene con negro y un arito verde, lo cual está bien cuando quieres diferenciar, por ejemplo en casa somos solamente dos, con comprar uno de cada uno ya es más que suficiente para diferenciarlos, pero es cierto que cuando son más personas puede costar un poquito más. Yo lo que recomendaría en esos casos pues al ser de bambú hacer una pequeña marca en cada uno de los cepillos para poder identificar a quién pertenece cada cepillo. Otra de las cosas que me gustó de estos cepillos de colgate es que el empaque es totalmente de cartón, no tiene absolutamente nada de plástico, incluso la cinta con la adhesiva con la que está sellado, el empaque es de papel, lo que invita a pensar que realmente en la elaboración de este producto concreto colgate ha intentado que sea realmente ecológico y no simplemente que el cepillo de dientes lo sea, sino que también lo sea su empaque. Y eso es importante porque la mayoría de cepillos de dientes no solamente están fabricados en plástico y tienen cerdas sintéticas, sino que además vienen en un envoltorio plástico de un solo uso que también está generando impacto medioambiental. Otro punto que me pareció muy interesante de estos cepillos de dientes cuando lo abrí es que venían con una bolsita de naftalina o de cualquiera de estos de hidratantes que se dicen o de secantes que lo que hacen es mantener lo que sea que hay dentro de esa caja, de ese envoltorio totalmente seco y apartado de la humedad. Y este punto me pareció muy interesante porque realmente me permite ver que esta empresa se dedica a la elaboración de productos de higiene bucal. ¿Por qué lo digo? Me explico aquí en este punto. Muchas veces compramos cepillos de bambú o de madera o que vienen en un envoltorio de cartón o de papel o X de cualquier envoltorio ecológico y no traen este tipo de sobrecitos que mantiene el producto seco. El motivo por el que estos cepillos de dientes que compramos en el mercado normalmente vienen envueltos en plástico es porque de esta manera se quedan protegidos de la humedad además de agentes externos que pudieran entrar en contacto con el cepillo. Pero lo más importante es la humedad porque si ese cepillo queda en contacto con la humedad, los cambios de temperatura, etcétera, 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 se puede crear moho en el cepillo. Entonces ese es el principal motivo por el cual se envuelven en plástico los cepillos dentales. Así que el hecho de que Colgate haya tomado la consideración de que ya que el empaque es totalmente de cartón, hay que poner algo que lo mantenga seco, me parece muy interesante porque evita que en el cepillo dental no haya ningún tipo de crecimiento de hongos ni de bacterias porque no hay ningún tipo de humedad. Así que a esto es a lo que iba cuando les hablaba del punto de que quería probar estos productos porque ya estaban elaborados por una empresa que se dedica al sector, que conoce las necesidades del sector, a diferencia de otros cepillos de dientes que no quiere decir que sean malos, pero que a lo mejor estos puntos no se toman en cuenta porque no se sabe o no están totalmente dedicados al sector y por tanto simplemente no se toman en cuenta. Es un cepillo de dientes, es funcional, pero estos pequeños detalles para mí hacen una diferencia importante desde el punto de vista odontológico. Y lo que todos ustedes querían ver, pues cómo son estos cepillos dentales. Por aquí yo tengo dos, obviamente estos cepillos están usados, lo siento mucho, pero no iba a comprar uno más para hacer un video porque no tiene ningún sentido, así que el de mi marido lo dejamos fuera y hablamos únicamente del mío que es el de color negro. El cepillo está totalmente elaborado, el mango en bambú, y luego tiene unas fibras que según el empaque están recubiertas en carbón. Ahora bien, hay un punto que me parece muy importante resaltar de este cepillo de dientes y es que a pesar de ser biodegradable y de ser ecológico, no es un cepillo apto para veganos o vegetarianos, ya que el mango está impregnado en cera de abejas. El motivo por el cual se impregna el mango en cera de abejas, que bien pudiera ser otro tipo de cera, pero en este caso, en el caso del colgate, ha escogido la cera de abejas y entiendo el porqué. El principal motivo es que el bambú con el cual está elaborado el mango de este cepillo de dientes, a diferencia del plástico, tiene una porosidad mayor, más alta y por tanto puede, primero, proliferar bacterias y hongos en él y por otro lado, obviamente, dañarse el cepillo de dientes. Entonces, al tener un recubrimiento de cera de abejas, lo que se hace es sellar ese bambú para evitar esa porosidad y por otro lado, recordemos que la cera de abejas tiene propiedades antibacterianas. Así que al tener ese recubrimiento, no solamente está sellando la porosidad del cepillo, sino que va a ayudar a evitar o prevenir la proliferación de hongos o bacterias en nuestro cepillo de dientes. Uno de los puntos más importantes, considero para mí, es que nunca había visto cepillos de este estilo de bambú, de carbón y todo esto, que tuvieran las fibras suaves, es decir, soft, que el cepillo sea un cepillo de dientes suave. Es importante utilizar cepillos de dientes suaves o medios y tratar de no utilizar cepillos de dientes duros, porque recuerden que nuestra boca, nuestros dientes están recubiertos de un esmalte, que a pesar de ser el material más duro que existe, cuando nosotros estamos cepillando con un cepillo que es excesivamente abrasivo, lo que va a ocurrir es que la encía se va a retirar como mecanismo de defensa, dejando expuesta parte de la raíz. Y la raíz no tiene el mismo recubrimiento que el diente y por tanto, si cepillamos esa zona de la raíz con un cepillo que es duro, podemos ir provocando desgastes y esto va a generar no solamente el desgaste, sino también una sensibilidad dental y daños a la encía, retracciones ingivales, etc. Así que para mí, el hecho de poder encontrar un cepillo de bambú que además tuviera cerdas suaves, era un punto muy importante y me parece interesante que el primero que haya encontrado haya sido el de esta marca. Otro punto interesante también de estos cepillos de bambú es que tienen el cabezal pequeño y esto es algo muy importante para lograr una buena higiene dental porque a veces pensamos que como nos venden por ahí, pues que el cepillo para adultos tiene que ser muchísimo más grande, resulta que terminamos comprando unos cepillos que tienen un cabezal impresionantemente grande que no nos permite maniobrar con el cepillo y obviamente no nos permite realizar una correcta limpieza de nuestros dientes y encías. Yo misma he llegado a comprar cepillos para niños para lograr una correcta limpieza porque los cepillos comerciales que se encuentran para adultos suelen tener un cabezal demasiado grande. Así que a pesar de que es bastante para toso el cepillo en el sentido de que sobresale bastante lo que es el borde de madera de lo que es las cerdas, no es algo que sea molesto y es muy fácil de utilizar este cepillo. No es un cabezal que te impida llegar a todas las zonas como ciertos cabezales que son excesivamente grandes y eso es un punto que tiene muy a favor este cepillo y que muchos cepillos de bambú no tienen porque suelen hacerles cabezales más grandes y por el otro lado lo que les comentaba de la cerda dura. Y el último aspecto que quisiera nombrar dentro de estas cualidades que tiene este cepillo de dientes que va a parecer como si colgate me hubiera apagado pero en realidad no he recibido ni un duro por esto. Si alguien conoce a alguien de colgate y le quiere decir que estoy haciendo este video, bienvenido sea, pero no, estos cepillos salieron totalmente de mi bolsillo y esta reseña la estoy haciendo totalmente con mi experiencia y mi apreciación totalmente personal al respecto. Nadie me ha pagado, nadie me ha pedido que haga ningún video, nada, así que por si acaso lo aclaro. La última cualidad que veo de este cepillo porque realmente me parece un cepillo muy bien elaborado, muy bueno en general, no le veo ningún contra, son la terminación de las cerdas del cepillo. Hay muchas formas diferentes en la terminación de la cerda y eso es algo que el consumidor final normalmente no se suele fijar porque nadie va a estar viendo de qué forma termina el pelo de un cepillo, ¿no? Pero como higienista sí que me fijo en cómo termina el pelo y hay algo que me resulta muy interesante y es que este pelo termina en punta. Es decir, si ampliáramos una imagen de una cerda de un cepillo dental, hay los que terminan redondos, los que terminan planos y luego los que el pelo termina en punta. Es como si agarraras un hilo y lo cortaras de diferentes maneras. Según esta forma que tenga este hilo pues va a tener la capacidad de limpiar de una forma o limpiar de otra. Y lo que a mí me gusta de este tipo de cepillos que tienen esta cerda que acaba en punta como si fueran unas microagujas es que al ser un pelo que acaba en punta es mucho más fácil que pueda ingresar en ese margen gingival que existe entre el diente y la encía y limpiar toda esa zona. Incluso cuando te cepillas los dientes puedes sentir cómo esos pelitos ingresan entre el diente y la encía, siempre y cuando hagas una técnica adecuada, por supuesto. Pero eso es algo que me parece muy atractivo de este cepillo de dientes porque realmente siento que puede llegar a zonas donde otros cepillos por sus características físicas no pudieran llegar. Una recomendación importante que te quiero hacer cuando utilices bien sean cepillos de bambú o cualquier otro cepillo pero en especial los de bambú por las características del material con que están elaborados es que intentes no colocarlos en el típico vaso donde colocamos los cepillos a escurrir en posición vertical que no tiene ningún tipo de orificio abajo para que pueda drenar el agua y por el contrario si lo vas a colocar ahí que te asegures de que ese recipiente está totalmente seco y que tú has secado correctamente tu cepillo antes de colocarlo ahí. Es decir, que no lo utilices como escurridor de tu cepillo. Esto ya deberíamos tomarlo en cuenta con cualquier cepillo pero en especial si el material con que está elaborado el cepillo tiene la propensión a crear hongos, bueno no a crear pero a albergar hongos y a proliferar bacterias. Cuando guardamos nuestro cepillo mojado, sobre todo si tiene una alta porosidad, lo que va a pasar es que se va a quedar realmente húmedo y no va a llegar a alcanzar, no va a alcanzar a secarse por completo en un tiempo corto sino que va a estar mucho tiempo humedecido. Por tanto es muy fácil que se desarrollen hongos y bacterias en nuestro cepillo y que todo eso vaya a parar a nuestro organismo una vez nos cepillemos con ellos. Así que mi recomendación especial para este punto es intentar no utilizar en primer plano los típicos recipientes para depositar nuestro cepillo dental y si lo vas a utilizar asegúrate de que este recipiente está muy limpio y seco y que tú has secado tu cepillo antes de colocarlo, es decir simplemente lo vas a utilizar para mantener tu cepillo en pie pero no lo vas a utilizar como un escurridor para cepillos porque realmente tampoco es un escurridor para cepillos. Esta recomendación es válida tanto para cepillos de bambú como para cepillos de plástico. Creo que llegados a este punto ha quedado bastante claro que me declaro totalmente fan de estos cepillos de bambú de colgate que realmente los voy a recomendar con los ojos cerrados para lo que cuesta el cepillo que me parece que son 3 euros con 90. Es un poco más elevado que otros cepillos pero también hay que tomar en cuenta que no va a haber un desplazamiento de ese cepillo porque puedes ir directamente al supermercado y adquirirlo que para mí es algo muy importante porque cuando los pides por internet pues ya se está sumando un paquete de plástico donde va a venir ese paquete de cepillo de dientes de cartón para almacenar a un cepillo de dientes de bambú. Total que ya tenemos un exceso de empaque que no es necesario simplemente para un cepillo de dientes y me gusta tener la posibilidad de escoger un producto de higiene directamente en el supermercado y que no tenga que comprarlo sí o sí vía internet o desplazarme a grandes distancias para adquirirlo porque pues ya perdería toda su parte ecológica. Obviamente es un cepillo menos de plástico en el mar pero viene en una bolsa de plástico que va al mar. Así que si lo puedes comprar directamente en el supermercado me parece una opción súper viable y súper buena para realmente generar una disminución de esa producción de plástico. Tengo que decir que felicito a la empresa Colgate por este producto aunque eso no quiere decir que considere que Colgate sea una empresa ecológica porque un solo producto ecológico no marca la diferencia cuando tienes un mar de productos que no lo son pero considero que este es un pequeño paso que nosotros como consumidores si queremos poder tener la posibilidad de tener más productos de este estilo a nuestra disposición tenemos que continuar exigiendo a las empresas que nos den la oportunidad de escoger el tipo de productos que queremos utilizar y por supuesto una vez que nos han brindado esta oportunidad tenemos que demostrarles que la valoramos y para mí el hecho de comprar este tipo de cepillos de dientes es una forma de decirle a Colgate me gusta lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y quiero que continúes implementando lo y quiero poder seguir adquiriendo cepillos de bambú cada vez que vaya al supermercado y no tener que comprarlos por internet. Bueno amigos y hasta aquí el vídeo reseña de estos cepillos de Colgate del día de hoy espero que les haya sido de utilidad este vídeo si bien no es exactamente para comprar un cepillo de Colgate por lo menos para que ustedes puedan tener esos aspectos en mente a la hora de comprar cualquier otro cepillo que vayan a adquirir realmente y honestamente a mí en lo personal me gustó bastante este cepillo estoy 100% segura de que voy a repetir por todos los aspectos que les he ido mencionando a lo largo del vídeo y los invito a ustedes también a probarlo porque realmente es muy bueno si tienen alguna duda algún comentario si alguno de ustedes lo ha probado quiere contarme su experiencia pueden hacerlo en la sección de comentarios del vídeo y por supuesto que si te gustó este vídeo piensas que puede ayudar a cualquier otra persona a tomar una decisión sobre qué cepillo de dientes comprar o no se ha decidido si quiere o no quiere probar este cepillo de Colgate puedes enviarle este vídeo y seguro que le va a ayudar muchísimo y a mí también me ayudas a darme a conocer. Si te gustó este vídeo si te gusta la cosmética natural y quieres saber más al respecto no olvides darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Por último no te olvides que ahora estoy también presente por el canal de Patreon es un nuevo canal donde estoy compartiendo vídeos y recetas exclusivos y además tienes la oportunidad de acceder a clases totalmente personalizadas conmigo un beso y hasta la próxima